Desde el pasado 6 de enero salió de la casa Gerson Riasco Valencia y desde ese entonces no ha regresado a su hogar, situación que tiene altamente preocupada a su progenitora Nelly Valencia quien se acercó a las instalaciones de la Fiscalía el pasado viernes en busca de ayuda de las autoridades con el fin de encontrar a Gerson sano y salvo. Él estuvo en la casa, vi a la Alfonso López Pumarejo, yo iba en Citronela, ayer estuvo el viernes en la noche, que le lavaron una ropa, la lavé, durmió allá, yo trabajo, yo me vine a trabajo el sábado por la mañana, yo me bajé en la Gran Colombiana y él se vino al centro porque él iba con un amigo que tenía una peluquería, le iba a trabajo y ya no volvió más a la casa. Su progenitora espera poder saber de su paradero para así terminar con esa angustia y volver a la calma ya que esos días no ha podido ni siquiera conciliar el sueño de la preocupación que algo le pueda haber ocurrido a su hijo.